Bien, este trabajo que estamos presentando hoy es complementario del libro que presentamos ya hace cerca de un año, casi dos años, en donde hemos mostrado y demostrado cómo es que Hernán Cortés se basa en el calendario Nahua, en el calendario Mexica, para hacer muchas de sus acciones militares, o el partir de un lugar, llegar a algún lugar, ejecutar una acción, todo esto tiene que ver con la religiosidad astronómica y calendárica del calendario nativo. Entonces, de alguna manera, Cortés se ha ceñido, se ha ceñido al funcionamiento y a la astronomía de lo que es el calendario Nahua. Entonces, nosotros presentamos ese libro que se llama Tres Cenas, los ladrillos del tiempo, y uno de los apartados habla sobre las cartas de relación, las cartas de relación de Hernán Cortés, que también hicimos un estudio, y las fechas en las que finalmente Hernán Cortés firma estas cartas, sabemos que son cinco, las reconocidas, el canon es de cinco cartas, y ya hemos presentado anteriores trabajos, inclusive Gerardo, en la conmemoración del año pasado, y tuvimos aquí el privilegio de que nos hiciera una ponencia respecto a lo que fueron las cartas de relación de Cortés y su vínculo con el calendario nativo, con el calendario Nahua. Ahí podemos ver que Cortés lo utiliza totalmente. Y entonces, como de alguna manera nos dimos cuenta que seguía utilizándolo después de la caída de Tenochtitlán, es que hemos seguido buscando más textos y más cartas que Cortés haya firmado para ver si tenían un vínculo también, para ver si lo seguía utilizando. Y es así como encontramos estas fechas, estas cartas, en donde se les otorga a doña Isabel y a doña Leonor estas encomiendas, que nos dimos cuenta de que lo sigue utilizando. Y esos son los que vamos a mostrar justamente en esta ponencia. Estos textos quedaron recogidos por lo que fue José Luis Martínez. Sabemos que existen cuatro libros en donde quedaron recogidos todos los textos de Hernán Cortés. Bueno, muchos de los textos, ojalá y fueran todos, pero sabemos que Cortés escribía mucho, Cortés redactó muchas cartas, muchos textos, llevaba de alguna manera contabilizada todo lo que hacía, redactaba mucho. Y entonces tenemos la fortuna de que firmaba afortunadamente sus textos y ponía las fechas de cuando lo hacía. Y eso nos ayuda mucho a nosotros para ver en qué fechas él escogía. Él escogía para hacer cosas y darnos cuenta de que está utilizando por atrás el calendario nativo, el calendario mexica. Estas cronodistancias, esta numerología, lo que es el número 260 del tonal Poguali, lo que es el 584 de Venus, el 365 de lo que es la Tierra, esto en días. Y ahí es donde nos damos cuenta de que por qué escoge esas fechas para poder hacer estos actos de firmar una carta. Y entonces, don José Luis Martínez nos dejó estos libros y ahí es de donde nosotros nos hemos nutrido para poder revisar precisamente lo que hacía Cortés. No sé si quieran decir algo hasta aquí, amigos. Algo que se me haya pasado, que hayamos tocado antes. No, creo que como introducción está bastante bien. De hecho, estos personajes casi no se han abordado, no hay mucha información, pero yo creo que para adentrarnos al tema y tomando en cuenta a todos los que ya nos hemos asomado al trabajo de tu libro, ya sabemos lo que esperamos ahorita con las cronodistancias, aunque yo me permito asegurar que no saben a qué les espera. Ni nos la imaginamos. No, no la imaginamos. Todo bien, José Luis. Gracias. Lo que pasa es que, bueno, ya en programas anteriores hemos hablado mucho respecto a que, por ejemplo, de un evento a otro de Cortés, pues pasan, no sé, 260 días. Y después otro de 584. Entonces sabemos que Cortés se va moviendo al ritmo de la numerología del calendario, al ritmo del calendario nativo, más que al cristiano. Y es entonces ahí donde está la sorpresa. Bueno, entonces vamos a revisar este libro. Si podemos revisar la página 377 del primer tomo. Vemos aquí en el capítulo número 56, dice, Donación de tierras a doña Isabel Moctezuma, hecha por Hernán Cortés. Y aquí viene todo el texto en donde le explica al rey que Moctezuma los recibió con mucho amor y que realmente siempre los atendió bien y que él tenía unas hijas y que por descargar su conciencia y la suya y la del rey, pues es que se le otorgaban esta donación de tierras. Y aquí vemos precisamente el día en que Cortés pone la fecha en que redacta este texto, que es el día 27 de junio de 1526. Como ustedes pueden ver, ahí no dice nada. Cortés jamás dijo que fue que utilizar el calendario náhuatl o el calendario mexica. Obviamente no lo iba a decir, pero en su actuar es justamente donde vemos cómo lo va haciendo. Entonces de nada, de entrada, pues es como cualquier fecha, 27 de junio de 1526. Ya sabemos que ya había caído la ciudad, había caído el 13 de agosto de 1521. Ya estábamos cinco años después. Entonces, de alguna manera ya no tendría sentido que Cortés siguiera utilizando un calendario nativo. Probablemente le habría servido mientras estaban en guerra y mientras lo aprovechaba, ¿no? Así lo vio como alguna forma de aprovecharlo y ya cuando se hizo de la ciudad, pues ya no tendría por qué seguir utilizándolo. Pero nos damos cuenta que en sus cartas de relación lo sigue usando. Y entonces ahí es cuando nos preguntamos por qué Cortés, por qué Cortés, en lugar de basarse en el calendario cristiano, de alguna manera busca más bien al calendario cristiano, adaptarlo al calendario nativo. No, nunca lo dice él, nunca lo dice, pero lo vemos a través de su actuar. Aquí lo vamos a ver. Ya como se los dije, ya esto es algo que hemos manejado muchas veces en otros programas, ¿no? Bueno, entonces aquí está la donación de tierras a la hija mayor de Moctezuma, a doña Isabel. Y también entonces vemos que esto fue el 27 de junio de 1526. Y en el mismo texto, en el mismo libro, aparece la otra donación de tierras. Pero esta es para doña Marina, que posteriormente también es reconocida como doña Leonor. Y también lo mismo dice, donación de tierras a doña Marina Moctezuma, hecha por Hernán Cortés. Pero esta la firma el 14 de marzo de 1527, es decir, un año después. Aquí vemos 27 de junio de 1526 y la otra la firma el 14 de marzo de 1527. De entrada, no tiene nada que las relaciones, más que son justamente donaciones de tierra a las hijas de Moctezuma. Es lo único que podría entenderse de alguna manera como vinculatorias entre ellas, ¿no? Son las dos hijas de Moctezuma a quienes les está otorgando precisamente esta donación de tierras. Y entonces lo que nosotros hicimos en el Calmeca fue revisar, ok, este, pues vamos a, tenemos este factor común que son donaciones de tierra y tenemos otro factor común que son sus hijas de Moctezuma. Y entonces revisamos las fechas y nos dimos cuenta de que ambas fechas tienen el tonali 12 quetspaling. Aquí lo podemos ver, sabemos que nosotros utilizamos la relación, la correlación del doctor Alfonso Caso, en donde no admite disiestos, no admite estiramientos de días, ni de horas, ni de nada de eso, ¿no? Entonces podemos ver que el 27 de junio de 1526 fue un tonali 12 quetspaling, un tonali 12 lagartija, que lo vemos aquí. Y lo curioso es que el 14 de marzo de 1527 también fue un tonali 12 lagartija. Entonces ahí es como que ya nos llamó la atención, o sea, el mismo tonali, para poder hacer dos firmas distintas, pero relacionadas entre sí, ya nos pareció interesante, así como que, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay, parece no casual, porque ya sabíamos perfectamente que Cortés venía utilizando el tonal Poguali desde, pues prácticamente desde 1519, probablemente anterior. Y entonces, bueno, dijimos, vamos a ver la cantidad de días que hay entre esta fecha, el 27 de junio de 1526 y el 14 de marzo de 1527. Y ahí fue donde fue nuestra sorpresa, porque nos dimos cuenta que entre una fecha y otra hay exactamente 260 días. Es decir, un tonal Poguali completo entre la firma de donación de tierras a Isabel Moctezuma y la firma de donación de tierras a Marina Moctezuma o Doña Leonor. Entonces se ve esta intencionalidad. ¿Por qué Cortés, por qué Cortés firma la de Isabel y se espera 260 días exactos para que en el mismo tonal Poguali firme la otra donación de tierras a Doña Marina Moctezuma o Doña Leonor? No sé ustedes qué opinan, amigos, al respecto de este actor de Cortés, Tere, Gerardo, Gastón, Doc. Pues aquí se evidencia una vez más, ¿no? Lo que ya hemos comentado, pues, de varias maneras. Y no solamente en los sucesos, pues, aparentemente que cambian la historia, sino en sucesos como estos que de alguna manera pueden pasar desapercibidos en la gran narrativa de todas las fechas importantes de la conquista. Y vemos como también aquí, como tú mencionas, ¿no? Él continúa después de toda la caída de México Tenochtitlán. Entonces, él continúa ciñéndose a los números y a la calendárica de, pues, Anahuaca, ¿no? Eso es bien interesante, César. Y aquí, pues, más adelante ya comentaremos algunos detallitos que tiene el tonal Poguali. Sí, exacto. Matlaki, Monome, Quetzalín. No tendría por qué, ¿no? Si a menos... En apariencia, ¿no? En apariencia, ¿no? A menos que haya sido ya absolutamente un conocedor, inclusive, o a menos que ya estos cinco años hubiera aprendido y estuviera convencido de lo que estaba haciendo. De alguna manera, para que entonces una carta la firmara, que una donación de tierras la firmara en un día y exactamente 260 días después firmara otra vez esta misma intención de firmar cartas para las hijas de Moctezuma y entregándoles las donaciones de tierra. ¿Tú cómo ves, Tere? Sí. No, pues, muy interesante, ¿no? Y igual la duda, ¿no? Si sí lo sabía, lo estudió, lo planeó, o fue así el universo que acomodó las cosas. Pues, están las dos posibilidades. ¿Cómo ves, Gastón? Doc. Pues, este... La verdad, yo creo que de por sí el verificar cada una de las fechas de todos los pasos que fue dando Cortés y que sí sincroniza con esas cronodistancias, de por sí ya es para llamar mucho la atención. Es totalmente planificado, pero ya si nosotros observamos que el tipo de tonal, que prácticamente la lagartija tiene que ver mucho con la cuestión material, ¿no? Viene relacionado un poquito también con la economía. El hecho de que haya decidido donar en físico una cuestión, una negociación material en el mejor día que pudo haberlo hecho, ya nos empieza a llamar mala atención, ¿no? Entonces, para no adelantarnos mucho, pues, imagínate, revisar cada una de los tonales de todas las fechas que ya se han estudiado, pues, nos van a arrojar más, ¿no? Entonces... Al rato, este, Gerardo nos va a hacer una lectura del tonal. ¿Tú cómo ves, Doc, hasta aquí? Digo, ya tú conoces perfectamente todo lo que hemos habilitado. Si le habilitas el micrófono, Gastón. Ah, no. No, por no, este... Porque no lo había visto. A ver, ahí voy, voy, voy. Ahí está, ahí está. Ahí estás, Doc. ¿Todavía no? Ah, qué Gastón tan envidioso. Híjole. Pero ya está ahí este, Doc. No me sempúres, mi querido hermano Gastón. ¿Qué pasó, Doc? No, claro que no. No, pues, este... Digo, creo que ya mencionaste, lo va a leer ahorita, este... Gerardo, ¿no? Pero es una trecena interesante. No me adelanto. Yo creo que... Híjole. Como tú lo dices, ¿no? Nada más dos sopas o las... Ya el destino estaba así y en ese caso ya, pues, todo lo que sucedió, ya no tendríamos por qué lamentarnos o preguntarnos. Ya estaba ahí escrito. O sí, de verdad, verdaderamente Cortés. Una vez tú lo dijiste, ¿no? Se mexicanizó. A mí me llama esa teoría, sobre todo porque todos los que piensan que la figura de Cortés debe reanalizarse, debe reestructurarse. Inclusive, a riesgo de recibir tomatazos, creo que debe de revalorarse, ¿no? Como uno de los constructores de lo que es nuestra realidad actual. Pero bueno, yo me quedaría con... Creo que sí pudiera haber posibilidad de que lo hiciera él a propósito, ¿no? Pero bueno, dejamos que continúes. Sí, yo creo que sí. También estoy convencido que al final ya a estas alturas, ya 1527, estamos hablando de seis años después de la caída de Tenochtitlán. Yo creo que algo debió haber aprendido o seguía siendo asesorado por nativos conocedores del Tonalpohuali, de las fechas. Y entonces, pues, Cortés es que seguía utilizándolo. Pero aquí lo que importa es el convencimiento que él tenía como para poderse dejar influenciar por un calendario, primero, que consideraban idolatría. Que consideraban de alguna manera diabólico, ¿no? Pero que él, en sus adentros, lo usaba. Y eso era algo muy interesante. Y eso, pues, nos ayuda a comprender exactamente lo que estaba pasando por la mente de Cortés. Entonces, pues, bueno, ahí está la prueba. Cualquiera puede hacer la división, la cantidad de días que hay entre una fecha y otra. Y se va a dar cuenta que exactamente hay 260 días. Bueno, como se los dije, a doña Isabel Moctezuma la casa con un español que era uno de sus compañeros. Y de alguna manera también ese mismo día que le entrega la donación de tierras a Isabel Moctezuma, le otorga a su futuro marido, Alonso de Grado, lo nombra juez visitador general de la Nueva España. Entonces, de alguna manera estaba dándole a ella y a él poderes, de alguna manera, para asegurar esta encomienda, ¿no? Entonces, vemos que no nada más firma las encomiendas a doña Isabel y a doña Leonor, sino que también al marido de doña Isabel, al futuro marido de doña Isabel, que muere muy temprano. Entonces, de alguna manera ya está en su mente, en su mente esta continuidad para poderlos insertar dentro del nuevo sistema que es el virreinato, ¿no? Entonces, al marido y a la mujer y a la otra hija de Moctezuma, de alguna manera los quiere proteger. De alguna manera los quiere, de alguna forma, pues, compensar por todo lo que habría pasado con su papá y la pérdida del poder que tenía Moctezuma, ¿no? Entonces, vemos que también lo hace el 27 de junio de 1526, la misma fecha que le entrega a Isabel Moctezuma, la encomienda. Aquí lo podemos ver, 27 de junio, 27 de junio. Este sería su marido, Alonso de Grado, y aquí está doña Isabel. Esto, de alguna manera, los vincula. Y aquí vemos, justamente, también a doña Mariana o doña Marina, entregándole esta otra donación de tierras, ¿no? Entonces, aquí podemos verlos. Es el mismo esquema que les había puesto, las donaciones de tierra, pero aquí está el nombramiento de Alonso de Grado, esposo, primer esposo de Isabel Moctezuma. Entonces, también eso nos ayuda a entrever, a leer entre líneas lo que estaba pasando por el pensamiento de Hernán Cortés, que era el proteger a las hijas de Moctezuma e insertarlas de la mejor forma en el nuevo sistema que era, pues, la nueva España, el posterior virreinato, ¿no? Bien. Ahora, esto, me acuerdo que lo comenté con Gerardo primeramente, cuando nos dimos cuenta. Ahora, resulta que ese 12-quetspanning es muy interesante. Sabemos que el ciclo sinónico de Venus consta de 584 días. Son 584 días que los astrónomos nativos, pues, lo cerraron en esa cantidad de días. Sabemos que el ciclo sinónico real es de 583.92. Pero como no se manejaban aquí las fracciones, entonces los astrónomos, sacerdotes, nativos, lo cerraron a 584. Ya hemos hablado muchísimo sobre este número 584, que es totalmente vinculado a Venus, ¿no? Al ciclo sinónico o aparente de Venus, cómo se ve desde la Tierra este movimiento. Y lo curioso, o muy notable, Gerardo y este, amigos, cuando lo descubrimos, es de que este 12-quetspanning está exactamente a 584 días de el 1-cipactli. Es decir, si nosotros contamos desde el 1-cipactli hasta el 12-quetspanning, nos vamos a dar cuenta que se forma un paquete de 584 días. Quiere decir, entonces, que es intencional. O sea, también está, no solamente estaban viendo el 12-quetspanning por sí, sino que se relacionaba o estaba exactamente a 584 días del inicio del tonalpohali. O sea, exactamente, si uno empieza a contar, hoy es un día 1-cipactli, y le sumas 583 días para formar esos 584 días, que es el ciclo sinónico de Venus, llegas al 12-quetspanning. Entonces, de alguna manera, esto es bastante interesante, de que no solamente es el tonalí, sino su vinculación con el inicio del tonalpohali a través del número venusino, a través del número 584. No sé, ¿qué opinas aquí, Gerardo, al respecto? Pues aquí es donde comienzan las cuestiones a tornarse algo sorprendentes, más aún, porque precisamente ahorita lo iba a mencionar, precisamente, a Isra, y es parte de lo que les quería mostrar, pues que además de que aquí tenemos exactamente, en relación con el inicio del tonalpohali en cesipactli, precisamente la cuenta de 12-quetspanning, de un ciclo sinódico de Venus, esto sucede, el tonalí 12-quetspanning corresponde precisamente a la trecena Seacatl. ¡Wow! ¡Seacatl! Y que Seacatl, pues sabemos que es el nombre calendárico de Seacatl Topitz y Ketzalcóatl. Entonces, otra vez, ahí está Ketzalcóatl y Venus, pues, implicados, ahora ya no en numerología o en matemáticas, sino en, pues, en el tonalpohali, directamente en la tabla, en las figuras, en las imágenes, ¿no? Aparte, el regente del 12, ¿no? ¿Perdón? El regente del 12, me parece que también es la Huizcal Pantecutri, si no estoy malo. Así es, exactamente. Es otra vocación de Venus. Es otra vocación de Venus y de Ketzalcóatl, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones a nivel, pues, a nivel ya del tablero del tonalpohali, de los amosti, de las imágenes, de la iconografía, pues, también siguen las sorpresas, ¿no? Entonces, aquí me reservo para el ratito que ya les pueda mostrar las imágenes. Me gustaría que continuaras para ya poder, este... Pero sí, ya dimos un pequeño adelanto de esta cuestión, ¿no? Cómo Venus está completamente implicado, no solamente en los sucesos cortesianos, sino particularmente en este, también ahí está presente Venus. Oye, pero qué interesante porque no nada más estamos hablando ya de matemática, ¿no? O sea, de calendárica, sino ya de la parte mántica. Ya estamos tratando de comprender por qué utilizó el tonal y 12 Quetzalcóatl, ¿no? Exactamente. Prácticamente en esa elección para firmar estas tierras, ¿no? Nosotros en el libro y en todos los demás programas, pues, generalmente hemos mostrado la parte matemática, la parte dura, ¿no? Pero esta parte mántica que Caltonac y tú vienen manejándolo, y ahorita con lo que nos dice el doctor Ilhuicaya, pues es muy interesante y se complementa, ¿no? Y de alguna manera nos permite entrar a la mente de Cortés y a lo que estaban pensando ellos en ese momento, por qué escogieron ese día para hacer esta donación, ¿no? Bueno, si me lo permiten, pues voy a seguir con la exposición. No es una exposición muy larga, porque prácticamente es una continuidad de lo que hemos venido descubriendo, cómo es que Cortés sigue usando el calendario nativo para tomar decisiones. Pues ya para concluir, y ya que yo pueda, y que puedas tú de alguna manera dar esta explicación mántica del 12 Quetzalcóatl, me gustaría hacerles un recuento del que por qué es que nosotros decimos que Cortés sigue utilizando el calendario. Pueden decir, ah, es que es una casualidad ahorita nada más de estas donaciones de tierras que fueron 260 días. No, porque nosotros hemos descubierto que las mismas cinco cartas de relación que enviaron, que envió Cortés al emperador Carlos V, también lo hizo utilizando estos números, esta del Tonal Puhuali del 260, el de Venus 584 y pues algunas de sus mitades. Quiero mostrarles de alguna manera el siguiente gráfico que ya hemos hablado mucho al respecto, pero solamente para enfatizar y de alguna manera recordar lo que les hemos expuesto ahorita sobre estas donaciones de tierra. Aquí vemos otro esquema que ya les hemos mostrado, que son las fechas en las que Cortés firma las cinco relaciones que envía el rey. Aquí vemos la primera relación que la firma el 10 de julio de 1519. La segunda relación, la firma, la fecha, el 30 de octubre de 1520. La tercera carta de relación que envía el rey, la firma y la fecha, el 15 de mayo de 1522. La cuarta relación, la fecha, el 15 de octubre de 1524. Y finalmente la última relación que envía al rey o a Carlos V, la fecha, el 3 de septiembre de 1526. ¿Qué tienen en común todas estas fechas que están separadas entre ellas a través de el tonal Pohuali y a través de los números cronométricos propios del calendario? Esto ya tenemos programas completos, les recomiendo que los puedan revisar en la red, pero déjenme explicárselos más o menos algo rápido. De esta primera carta de relación firmada el 10 de julio de 1519 a la tercera carta de relación hay exactamente 1040 días. ¿Qué es esto? Son exactamente cuatro veces el tonal Pohuali, cuatro veces 260. Y a la mitad entre esta coronadistancia está el solsticio de invierno. Quiere decir que el solsticio de invierno de 1520... No, bueno, ese solsticio de invierno, no puse ahí el año, pero 520 días después está el 15 de mayo de 1522, que es cuando firman la tercera relación, y 520 días antes está el día en que se firma la primera carta de relación. Cronodistanciadas, de alguna manera, con el solsticio de invierno en el centro. Esto entonces vemos que está intencional y que ambas cartas tienen el mismo tonali en que fueron firmadas, exactamente como lo vemos con las cartas de las encomiendas de doña Isabel Moctezuma y de doña Leonor o doña Marina Moctezuma. Y vamos a ver que la segunda carta de relación que firmó el 30 de octubre de 1520 la firma, otra vez, el número 260. ¿Por qué? Porque lo firma, firma esta segunda carta de relación en el día número 260 del año nativo, que corresponde al veinteavo día de la veintena de Tepeilwich, del año 2 Tecpat, de 2 Pedernal. Entonces, quiere decir que firma su segunda carta de relación de 1520 exactamente en el día número 260 del año. Entonces, volvemos a tener este 260. Aquí tenemos cuatro veces 260 y aquí esta carta la firma en el día número 260. Ahora, de la tercera carta de relación a la cuarta carta de relación, hay exactamente, se conforma un cronosegmento de 885 días. Y este 885 días ya lo hemos encontrado también muchas veces en el discurso histórico, que se puede descomponer en dos veces el tonal Pohuali más un año vago de 365 días. Es decir, 885 días son 260 más 365 más 260, justamente la separación que hay entre la tercera y la cuarta carta de relación. Con esto vemos otra vez que está utilizando el tonal Pohuali, de alguna manera midiendo estas cronodistancias. También este 885 puede descomponerse en tres veces el tonal Pohuali, que son 780, más un cronosegmento de 105, que sabemos que es el complemento de 260 más 105, son exactamente los 365 días del año. Entonces, vemos esta intencionalidad. Finalmente, también vemos que la cuarta carta de relación la firmó justamente cuando acababa de ocurrir la conjunción inferior de Venus, ese 15 de octubre de 1524, lo que decía este Gerardo, esta vinculación entre Quetzalcóatl, Cortés y Venus. Entonces, se ve toda esa intencionalidad calendárica, astronómica, para poder ceñirse a este sistema cronontológico, como lo hemos denominado. Como Cortés, entonces, sigue ceñiéndose, de alguna manera, a este calendario. Aquí vemos, ya es 1526, pero vemos que las donaciones de tierra la extienden hasta 1527, seis años después de que ya había caído la ciudad. Entonces, pues hasta aquí es que yo quería mostrarles este nuevo avance. Ya les hemos mostrado antes las cartas de relación, y ahora las cartas, las encomiendas para las hijas de Moctezuma de las donaciones de tierra. Entonces, ya tenemos más documentos, ya no nada más son las cartas de relación, que ya eran cinco, que ya las encontramos, sino ahora otras dos cartas, también cronodistanciadas entre ellas, entre 260 días. Entonces, pues hasta aquí yo me gustaría, pues, dejarle en esta parte lo que es los números, para darle paso a Gerardo, que nos explique de alguna manera por qué, o tratar de entender por qué es que Cortés escogió ese 12 Quetspalling, ese 12 Lagartija, para poder hacer, pues, estas firmas, ¿no? Si me lo permites, entonces, amigo Gerardo, yo dejo de compartir pantalla para que ustedes puedan dar su explicación, tanto el DOC, Tere, Gastón, al respecto. ¿Sale? Sí, sí, por supuesto. Bueno, te dejo la pantalla, amigo. Por favor, César, gracias. Sí, pues esta es la primera vez que vamos a hacer este tipo de ejercicios, y es muy interesante porque entonces aquí vamos a comenzar a ver cómo las imágenes también son muy elocuentes, más allá de las coincidencias, que más bien ya son sincronías, en la parte numérica que son contundentes, pues aquí vamos a comenzar a ver cómo también en la, pues en los, en lo que correspondía a la labor de los tonalpoukis y de los seguidores del, los contadores del tiempo, pues también había cuestiones que, que sabemos que si lo estaba llevando Cortés, lo estaban llevando precisamente con, con imágenes, no lo estaban llevando con, 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 con cuentas y con números, ¿no? Evidentemente todo esto lo iban viendo en el, en el, pues en los, en los, en los amostros. El sistema nativo, ¿no? El sistema nativo. El sistema nativo, exactamente. El sistema enahuaca. Y bueno, lo primer dato que quisiera mencionar, y aquí me gustaría, pues que me ayudaran también a, a comentar Gastón, Israel, Lili, que también anda por ahí, Tere, pues ahora sí que todos podemos aportar en esta parte. Este, lo que les, primero lo que queremos comentar es que, ya vimos que Venus está totalmente involucrado en esta cuestión, y bueno, pues aquí tenemos que, esto sucedió precisamente ambos, ambas fechas, el 8 de marzo de, perdón, el 27 de junio de 1526, y el 14 de marzo de 1527, ambos son la fecha Matlacliwanomekwetspaling, que la vemos aquí en la esquina superior izquierda, es casi, al terminar la trecena, Seacatl. Y bueno, aquí repito el dato, Seacatl, pues es el nombre calendárico precisamente de, de Quetzalcóatl, ¿no? De Gran Quetzalcóatl, Seacatl Topitzin Quetzalcóatl. Entonces, ahí comenzamos a ver, ya una relación directa, directa con, con un dato totalmente, Quetzalcóatliano, vamos a decirlo así, totalmente venusino. Ese es el primer dato, que sucede en esta trecena Seacatl. El segundo dato, aquí tenemos el, el Tonali, ¿sí? Ese es el Tonali, Matlacliwanomekwetspaling. El segundo dato interesante, es este, que en el numeral número doce, ¿sí? Tenemos nada más y nada menos, como mencionaba Isra, al señor Tlawiscal Pantecucli, que es el Venus matutino, el Venus de la mañana. Entonces, fíjense, en el numeral, en la trecena tenemos a Quetzalcóatl, como, como regente de, de, o más bien como nombre calendárico, de Seacatl. Tenemos en el numeral doce, a Tlawiscal Pantecucli, y al Quetzal, como el ave acompañante, ¿no? O sea, tres, tres, este, tres datos, así muy, a priori, que nos relacionan toda esta cuestión con Quetzalcóatl, con el Quetzal, con Tlawiscal Pantecucli, ¿no? Este, y aquí me gustaría mencionar, vamos a regresarnos al, al Tonali particularmente, que bueno, pues este Tonali, sabemos que, que cada uno de los Tonalis tiene datos específicos, que, que nos ayudan a, a leer, a leer todas las, los conceptos que están contenidos alrededor de esta cuestión, y casi siempre son a través de los, a través de los números, y a través de los acompañantes, es decir, los regentes de cada uno de sus datos. Lo primero que podemos mencionar, es precisamente que el, el regente de Quetzalcóatl, del, del glifo Quetzalcóatl, es Huehuacoyotl, el señor de la fiesta, el señor de la danza, el coyote viejo, ¿sí? Y vale la pena mencionar, que para Quetzalcóatl, está relacionado, a nivel humano, y a nivel mántico, está relacionado con el resplandor, con la belleza, es un día, para llevar a cabo, acciones específicas, o sea, es un día de acción, y es un día de abundancia, y riqueza, ¿sí? Gastón, y riqueza material, Gastón lo mencionaba hace rato, es una, fueron días, ambos, separados, exactamente, producto del Pogual, y en el mismo tonalí, días en las que Cortés estaba cediendo, un territorio, cediendo tierra, cediendo una riqueza, otorgándole algo, a estos dos personajes, relacionados precisamente, con la nobleza mexica, hija y sobrina, respectivamente, de Motel Kusoma, ¿no? Entonces estamos hablando que es un día, con resplandor, con belleza, de acción, de riqueza material, y de abundancia, pues ahí podemos ya entender, por qué eligieron un día, un día de Quetzpahling, ¿no? O por qué al día de Quetzpahling, se le relaciona con estas, con estas, con estas ideas, ¿no? Al tonalí Quetzpahling, es algo bien interesante. Ambas eran hijas de Moctezuma, ¿eh? ¿Perdón? Ambas eran hijas de Moctezuma. ¿Ah, sí? Perdón, no sé por qué entonces tenía la idea, ambas eran hijas, ok, qué bueno que me corregiste, para ya no tener esa idea en la cabeza. Bien, este, aquí tenemos también, que en esa, en el Maclachli, Guaname Quetzpahling, en el contexto de la lámina segunda, del tonalama de Coiseborgia, está justamente ahí, para que lo ubiquemos, ¿y qué tenemos ahí, como datos, como datos de la mano, mántica de ese día? Aquí lo vemos, precisamente, en dos versiones reconstruidas, las imágenes que corresponden a, pues, los pronósticos, que se dieron en ese día, supongamos que en ese día, o días anteriores, fueron checando, y dijeron, mira, tiene que ser este día, por estas razones, porque el Quetzpahling es propicio, para otorgar una riqueza, abundancia, etcétera, y vemos aquí, que tenemos, en la parte mántica, tenemos de entrada, a una mujer, a una mujer en la parte baja, esta mujer, que está aquí sentada, de alguna manera, pareciera que está sentada, en el aire, en realidad, más bien, está, es una postura de, cuando vemos a alguien sentado, está enseñorado, está sentado, en algún sitio, y vemos que debajo de ella, tiene un cuerpo de agua, un espejo de agua, ¿sí? Esta especie, como de, como de, como de cuenco, que en realidad, sería como un tentli, este contenedor del agua, que puede ser un, un lago, un río, una cuestión de este tipo, lo interesante, es que esta señora, tiene los atributos, de Xochiquetzal, la señora de la belleza, la señora de la juventud, le fueron otorgadas, estas tierras, en este día, a dos, a dos personajes, que sabemos que eran jóvenes, este, esto no podemos dejar pasar, así de alto, este, podría parecer forzada, la, la cuestión, pero pues ahí tenemos a la señora, a la, a la mujer, precisamente ataviada, con los atributos de Xochiquetzal, toda ella enjoyada, con su falda de color turquesa, y todas sus, sus flores en la diadema, y portando precisamente, un, una especie de, de cetro, o de, o de, algo que tiene en su mano, algo muy, muy curioso, que es la, la única vez que aparece, a lo largo de todo el tonalama, que tiene atributos florales, precisamente, está formado por flores, y joyas, esto es bien interesante, por otro lado, tenemos, en la parte de arriba, a Xipetotec, vemos en la parte de abajo, justamente, ahí bajo los pies de Xipetotec, esta especie de cuerda, que, que además tiene trece secciones, con la, con la sección roja, que sería el, la sección séptima, dividiéndola exactamente a la mitad, con, también, con, con textura de turquesa, con textura de la joya, es un, es un, es un, es una cuerda, de este, enjoyada, es una cuerda preciosa, está rematada con dos plumas, y tiene también cascabeles de oro, ¿no? Muy interesante, y, y tiene nada más, y nada menos, es que a Xipetotec, el señor de la renovación, el señor de la, del, del cambio, y de la transformación, es decir, este, este es un día, propicio, precisamente, para los cambios, se, se, se daban, digamos, podríamos decirlo, para, para ponerlo de manera sucinta, un cambio repentino, en el destino a la fortuna, ese es, digamos, lo que también está asociado, al número, al número doce, y al, y al, y al, particularmente, a la combinación de Quetzpaling, con el número doce, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, aquí vemos como todas estas ideas, no solamente la parte venusina, sino la parte mántica, pues es también bastante propicia, en este sentido, este, Xipetotec, como, como les decía, pues alude al cambio, alude a la transformación, y en ese momento, les está siendo otorgada una, una riqueza, pues que prácticamente las va, a proteger, de ahí en adelante, ¿no? Como parte de la promesa que le hizo Cortés a Amote Cusoma. Se me ocurre que pudieron hacerse este tipo de ideas, las que inspiraron, o las que de alguna manera llevaron, a quien estuviera aconsejando a Cortés, o a Cortés mismo, si es que ya había aprendido la, el sistema, el sistema anahuaca de, 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 de conteo del tiempo, pues a tomar la decisión de hacerlo específicamente, en, en esos días, Matlacli, Juanome, Cuetzpaling. Porque por mucho que le busquemos, por mucho que le rasquemos, el hecho de que, de que sucedan en el mismo Tonali, exactamente un Tonalpohuali después, o sea, 260 días después, ambos, ambos sucesos, pues es, muy, muy notorio, no es fortuito, los dos sucedieron en este mismo, en esta misma confluencia, en esta mismo, eh, ¿cómo llamarlo? Este, coordenada, del día 12, del numeral 12, con, con el, con el glifo Cuetzpaling, ¿no? Claro. Otro dato que les quería, les quería mencionar, es que además tenemos, como señor de la noche, en ambos casos, a Xutecutli. Sabemos que Xutecutli, el señor del fuego, el señor de las, el señor del calendario, ¿sí? También se le, se le, se le llama así, el señor turquesa, el señor Xutecutli, que está siempre en el inicio de todas las cosas. Xutecutli va a aparecer, en todo, en todos los, los momentos que, que exista un encendido de fuego, que recordemos que no, no necesariamente, el único encendido de fuego, aunque el más famoso es el de los 52 años, siempre que, que había que arrancar algo, había que arrancar un ciclo, había que arrancar un proceso, había que arrancar, eh, una cuenta, Xutecutli estaba presente. Y también, en estos días, en la cuenta de nueve, que corren paralelo, la cuenta de trece, y la cuenta de veinte, sobre el tonal Pohuali, tenemos a Xutecutli, en ambos tonales. Entonces, bueno, pues sí, si ya con todas estas, sincronías, y todas estas ideas, que nos otorgan los númenes, que están relacionados, a esta, a esta, a esta coordenada, de Matlach, Kliwanome, con Quetzpaling, pues ya podemos darnos una idea, de todas las, las, los conceptos, que, que, que manejamos actualmente, pero que, pues nos vienen de todo el estudio, que hemos hecho, de la iconografía, de la historia, de la, este, pues, todos los datos, con los que hemos logrado, recopilar hasta el momento, para poder hacer esta, esta lectura, un poco en retrospectiva, como tratando de imaginar, cuáles fueron las, qué información se toparon con, para que en esas fechas, pudiera, pudiera ser propicio, la entrega de esta, de esta sesión de, de tierras, a estos personajes, ¿no? Entonces, ahí está la mántica, que nos muestra, Tawisalpantecutli, a que, a todo, todo es venusino, en esta, en esta cuestión, todo es belleza, todo es riqueza, todo es abundancia, y abundancia material, prácticamente, y transformación, por cierto. ¿Cómo ven? ¿Tú qué piensas? Es una lectura, pues, ¿Perdón? No, le digo a el Huicaya, que nos, que nos complemente su lectura. Claro, seguro, seguro. Sí, pues, pues, muy ilustrativo, Gerardo, por supuesto. ¿Qué podría yo agregar? Pues, quizá, a mí me gusta mucho, siempre, correlacionar también, con la parte maya, porque sabemos que, aunque son diferentes signos, aunque son diferentes, símbolismos, al final, confluyen, en prácticamente, en lo mismo. Si tú te pones a analizar, los, los, los significados de los lifos mayas, y los lifos, nahuas, tienen significados sumamente parecidos. En maya, cuetspalen es cat, que es la red, también. Entonces, nuevamente nos habla de la red que tú avientas para, para, para obtener algo, la red en donde pones la, la abundancia, ¿no? La, la red que tú, con la que tú pescas, con la que tú, eh, quieres lograr algo. Eh, yo veo a un cortés, eh, pues, utilizando también este, este sistema para acceder esas, esas tierras, pues, probablemente por, por, por causas también no solamente, eh, bien, no, no, no propiamente altruistas, sino, pues, también buscando, eh, generar algo para, para él, ¿no? Eh, me, me llama la atención que 260 días después de la segunda, le, le, le incien su, su, su proceso de, este, pues, para intentar restarle poder, como, como mencionaba, César Ká, también son esos, lo que, lo que tú, este, lo que tú siembras en eso, en ese día, pues, también puede generar, o puede desenredar, eh, enredos, ¿no? Entonces, son, son ideas, eh, en, en relación a la, a la, a la, a la mántica, a la simbología, que, pues, son sumamente curiosas, ¿no? Yo, yo también creo que es absolutamente intencional, y, 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 bueno, el indicado del, del, del tonal es, está, está clarísimo, ¿no? Es lo que podría yo agregar. Muchas gracias. Sí, precisamente aquí es donde podemos comenzar a ver por qué se le llama, por qué se le llaman adivinación, o por qué le llaman, este, eh, que, por lo bien pronosticar, cómo es que podían, este, ver hacia adelante, ¿cómo se llama? Prospección, pero tiene otra palabra. Pero bueno, podemos imaginar. Pues, sí. Se le llegaban a traducir destino. Pero yo, pero yo me refería a la parte cuando tú dices, voy, voy, puedo ver hacia el futuro, ¿cómo se dice? Hay una palabra. Prospectivo, pero hay otra palabra, ahorita voy a acordar. La cuestión es que, a lo que alude es a la idea de poder planificar hacia adelante de manera muy certera. Si ya tenemos los arquetipos muy bien establecidos, y seguramente si nosotros podemos actualmente hacer este tipo de relaciones, imagínense cómo lo harían en aquella época. Profético. Obviamente con profético. Esa era la palabra. Profético. Es decir, no nada más era una adivinación así al, al, al que se le ocurrió al señor, o se, o lo soñó, no. Era una, una prospectiva calculada. Y aquí lo estamos viendo. Yo se me imagino a los asesores de Cortés y a él planificando, oye, vamos a hacer esta cuestión, tiene que ser este día. Tiene que ser en una fecha, tiene que ser por esto, por esto, y por esto, por esto. Tiene que ser allí. Porque 260 días después, en el mismo día, vuelve a suceder un, 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 una, una acción similar, ¿no? Una, prácticamente la misma, la, la misma acción en el mismo Tonali, ¿no? Eso ya no, pues, por más te digo que le, que le busquemos la, la cuestión de una coincidencia fortuita, así, porque, ah, mira qué coincidencia, pues, por más que le, que le busquemos, creo que no, no va por ahí, ¿no? Porque más bien todo, todo indica que esto estaba calculado y premeditado. Sí, por eso es que quise mostrar, aparte del descubrimiento de lo de las, las fechas de donación de tierras, pues, las cartas de relación, ¿no? Para que la, la audiencia y quien vea el video, pues, no piense que es fortuito, ¿no? Sino que, es una continuación de un trabajo que venimos haciendo ya desde hace tiempo, en el que venimos mostrando como Cortés, se ciñe a la cronometría del calendario nativo, ¿no? ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos, desafortunadamente, él no lo, no lo dejó dicho, lo hizo consciente, no lo sabemos, lo hizo inconsciente, no lo sabemos, a estas alturas, yo, yo les puedo, puedo esperar, o puedo, este, presumir que ya sabía, ¿no? Después de seis y siete años, antes, pero, pero resulta que, pues, como lo hemos venido mostrando, este, desde mil quinientos dieciocho, ¿no? Este, porque como se los mostré en el gráfico de las cartas de Cortés, algo que no les dije, es de que a Cortés se le da permiso, Diego Velázquez le firma las capitulaciones, otra firma, el veintitrés de octubre de mil quinientos dieciocho, y doscientos sesenta días después, es cuando Cortés firma la primer carta de relación, ese diez de julio de mil quinientos diecinueve, Entonces, de alguna manera, pues, vemos que esta intención, o esas, esos doscientos sesenta, se usan, desde que antes Cortés pisara esta tierra, y eso es ahí donde uno, se empieza a hacer preguntas media extrañas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, este, lo haría Cortés cuando ni siquiera había conocido Moctezuma, cuando no sabía absolutamente nada al respecto de lo que sería el calendario, ¿no? A menos que, como lo hemos platicado, pues, también siendo las Antillas y las islas parte de, de Mesoamérica, pues, de alguna manera ya lo hubieran sabido desde cuando estaban en Cuba, ¿no? Pero, pues, esto obviamente es especulación, y esto abre a, a muchas ideas, ¿no? Nosotros mostramos la evidencia del, del actuar, y tratamos de comprender a través de su actuar lo que estaba pensando o lo que sabía ya, porque él no dejó dicho que lo usara, ¿no? En absoluta, él no dice, yo estoy usando el calendario nativo, es más, no, no hubiera podido decirlo, ¿no? Pero a través de su actuar es que nosotros lo vamos comprendiendo, y eso es yo creo que lo valioso de esta investigación que llevamos ya con tiempo, porque eso nos, nos abre canales y nos abre las puertas para poder entender el proceso de distinta forma. Ese proceso en donde vemos ya un cortés mexicanizado, un cortés mexicanizado desde antes, ¿no? Convencido de lo que estaba, este, haciendo de este, al utilizar este, pues, lo que es el, el calendario. Entonces eso nos abre a poder tratar de comprender de distinta forma todo lo que nos han dicho y echar por la tierra todas esas cuestiones que nos han contado en la historia oficial, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante que este trabajo nos deja ver, aparte del por qué es que Cortés realmente se convenció de utilizar un sistema mántico, religioso, astronómico y calendárico distinto al cristiano, ¿no? Porque voltea y hace un lado al cristiano, si firman en términos cristianos para que lo entiendan en España, pero atrás está utilizando el calendario nativo. O sea, es como que de alguna manera. Clarificado. Exactamente, volteando hacia otro lado y este, utilizando el calendario este nativo para poder hacer sus acciones. ¿Tú cómo ves, Tere? Sí, Sí, pues nada más estaba pensando en las fechas en que hace estas firmas tiene, ya son después del tránsito de Venus, ¿no? Que también hemos hablado que como que se le acaba la suerte y entonces no sé si más bien estas acciones, como decía Ira, son así como una red, como algo que le pueda ayudar después, ¿no? Porque de alguna manera se despojan de esa riqueza para dársela a las mujeres, ¿no? O sea, la riqueza no es para él, sino que se está deshaciendo de ella para otorgárselas a las mujeres, a lo mejor siguiendo ahí la mántica de que presentaba Gerardo, las mujeres jóvenes. Pero lo que sí me quedo pensando es que es después del segundo tránsito de Venus, ¿no? Que se le, como que se va acabando su suerte. y por qué se espera hasta esas fechas, ¿no? Porque si quería protegerlas pudo haberlo hecho, pues no sé, desde antes, ¿no? 584 días después del 13 de agosto o del primer Zipatli, o por qué se espera hasta que ya vuelve a pasar Venus como para empezar a deshacerse o a proteger o una doble intención seguramente, ¿no? O tal vez más. Pero entonces lo que creo es que también estaba pensando, además del Don Alama, estaba cuidando también a Venus. Sí, es que el 23 de mayo de 1526 es cuando se da este tránsito, ¿no? Y en julio es cuando firma las encomiendas, esta encomienda, ¿no? Ya que terminó el tránsito de Venus frente al sol. Y que sabemos que se vincula con el tránsito de Venus de 1518. De hecho, sabemos esta dualidad de Venus, ¿no? Que aparece a través de frente al sol y que 8 años después va a aparecer también atravesando el sol, ¿no? Esta fórmula que conocemos de 8 años de la Tierra son 5 años de Venus. Es 8 más 5, 13. 13. Justamente 13. ¿Cómo ves, Gastón? Pues yo creo que aquí de repente nos hacen unas preguntas, está haciendo durante la transmisión Ale unas preguntas. Yo creo que es tan complejo y tan rico, tan completo también el sistema nativo que no pudiera haberlo aprendido en uno o dos días, Cortés. Inclusive nosotros nos tardamos a veces bastantito tiempo en asimilar algunas cosas. Pareciera que sí, digo, yo me decanto por esta versión en donde no fue tanto que lo asesoraran, sino que había, llegando, sino que ya previo, inclusive a la ejecución de cada uno de esos pasos ya tenía un antecedente. Si bien nos maravillamos con la sincronía en cada una de las distancias y la relación con Venus, las posiciones y todo, el hecho de que utilizara el día más propicio para ejecutar cada acción, o sea, eso no lo hizo en un día TECPA, no lo hizo en un día TOSLI, a lo mejor el TOSLI se estaba echándose sus pulques, pero exactamente en el día más preciso para ejecutar algo fue cuando lo hace. Y de la misma forma, aún todavía los datos yo creo que se tienen que juntar y presentar, pero ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el mejor día para hacer alianza lo hace, el mejor día para hacer la guerra, para huir, para introspectar, para festejar, para hacer cada una de esas cosas, ceñido totalmente al significado y a la simbología del sistema cronontológico, que cada vez se hace más grande. Si antes lo decíamos cronontológico, esta relación con el espacio, con el tiempo, con las acciones y con el propósito, todavía lo hacen más exacto. Sí, así como muchas otras de las fechas importantes, lo comentábamos hace 15 días precisamente, suceden en inicios de Trescena, todos en días uno, uno Cipacli, uno Coat, uno Gragartija, uno Casa, uno, o sea, siempre uno, uno al inicio de una Trescena, al inicio de una Trescena. Esta idea es fascinante, porque, sí, nos abre muchas posibilidades para repensar, no solamente la utilidad del sistema cronontológico, sino de la historia toda. Claro. Pues no sé si quieran comentar, Gastón, o abrimos ya los micrófonos, si es que hay alguna persona. Hay unos comentarios en Facebook, hay saludos a Jesús Moctezuma, que nos manda saludos, a Quetlashley, Xocoyotzin, saludo desde Chicacong, Chicacong, Chicago. Ah, está en Chicago. Sí. Justamente, justamente yo me encuentro en Chicago ahorita. Sí. De veras, es cierto. Podríamos tener una copia del video, o no, pues el video se queda en, en, en las. En las redes. En las páginas, en las redes, en los grupos. En Huasteca, que no, nomás nos, nos pone ahí, este, entonces la fecha presa de inicio de los calendarios, es el 14 de marzo, no sé por qué dices así, no creo que, creo que eso de eso no hablamos. Nos dice, les comento que hay un tercer calendario, que se relaciona con las festividades sagradas, el Iwit, Poguali, quizá, en interacción con el Venusino, si pudieras ampliar un poquito más tu comentario, nosotros pensamos que uno era la base de todo, uno, y, y de ahí, yo creo que no hubiera sido útil, si hubiera sido, eso que proponen, que cada pueblo tenía el suyo, no hubiera sido, funcional, no, no tendría la, la sincronía necesaria, como para hablar de todo lo que acabamos de hablar, pero, pues, si nos puedes ahondar un poquito más tu comentario, lo leemos con todo gusto, Alicia Guerrero, nos manda, saludos, Tonanzin, Alvarado, muy interesante, Efraín Becerra, a todos los que están conectados, ahí les mandamos un saludo, este, solamente son los más interesantes, los demás, pues, son flores que nos mandan ahí, saludos, este, abrimos los micrófonos para aquí en el Zoom, recordando que los que gusten interactuar, directamente aquí en Zoom, pues, soliciten su acceso, cada jueves de calendárica, conforme vayamos anunciando, los temas. Por ahí Lino ya había escrito algo, este, Lino, ¿puedes abrir tu micrófono para que nos comentes lo que piensas? Por favor. ¿Le puedes habilitar el micrófono, Gastón? Sí. Ahí está. Lino. Adelante, Lino. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, digo, está muy interesante todo lo que se propone, y bueno, una propuesta es, no hay una, desde el punto de vista del tonalama, o de su uso, pero parte de Cortés, o de, o de los españoles, desde que le envían, o le dan permiso para venir a, hacia estas tierras, pues no hay un porqué, tenga que seguir esas, esas fechas, ¿no? en cuanto al tonalama. Lo que sí, yo pienso que una vez que se integran a Tampuala, a partir de ahí hacen una alianza, la mayor parte de los, del ejército indígena, pues este, hace que mantenga la alianza, y que se mantenga bajo, bajo el liderazgo de los, de los indígenas, pues vamos a ponerlo así, contemplando que indígenas son nacidos en esta tierra, ¿no? eh, y a partir de ahí empieza a utilizar el, pues el, casi que gordo, pues su tonalpouque, al ver este cortés, durante, de ahí en adelante, que sí funcionan las fechas, que sí dan alguna funcionalidad, entonces, pues este, como comento ahí, ya no suelta el tonalpouque. Una vez que Cortés toma el liderazgo, pues se sigue con este tipo de, de, de apoyo, aun cuando, corre el riesgo seguramente, de que si los trailers, lo descubren, pues este, lo van a, a castigar, ¿no? Entonces, esa es nada más una propuesta muy general, en el cual, pues este, si hay una explicación a partir, desde el punto de vista, de que se alía, con, con este, el cacique gordo de Sampoala, pero antes no, antes no, antes sí suena, algo así, como que es, es algo mántico, universal, pues, pero bueno. La predestinación. Mi punto de vista. Muchas gracias, Lino. Este, no sé si alguien más quiera, este, por ahí estaba Yolotecutli también, ¿no? Yolo. Sí, ahí andaba. Andas por ahí, Yolo. Está Ramón, está. Ramón, Silvano, Valerio, alguien que quiera participar. Sí. Y si no quieren participar, pues también, nos mandan sus, su, después de, yo entiendo que de repente, para asimilar los datos, luego nos, tenemos que dar una revisadita otra vez, a los datos, al tomar apunte en los programas, y ya no lo hacen llegar. Pero es que me está escribiendo Yolotecutli, que no puede. El micrófono tal vez, ¿no? Ahí va. Todos pueden ya, este, habilitar su micrófono. Activar micrófonos. Adelante. Ahora sí, ya puedo habilitar el micrófono. Adelante. Buenas noches a todo el panel. Bueno, César, es muy interesante, nuevamente, el planteamiento, pero creo que, queda manifiesto, desde el principio, y creo que, desde que, empezaste a trazar, este tema, y lo dijo Tere, dijo, o bien el universo, tiene un lenguaje, y va manifestándose, a través de ciertos, hechos, y pues esos hechos, obviamente, que tienen un ritmo, ritmo matemático, que esto era lo que leían, los tonalpokes, pero Lino acaba de hacer, un apunte, que me parece, esencial, Cortés no actuaba solo, porque necesitaba, aliados, y esos aliados, pues eran indígenas, y los indígenas, pues lo está diciendo, muy claramente, los empualtecas, tenían, pues una forma, de actuar, una forma, de definir, sus batallas, o cómo administrar, la energía, de la gente, que iba al frente, con ellos, entonces, pues sí, Cortés, va obedeciendo, las circunstancias, a favor, pero también, va obedeciendo, lo que le proponen, sus aliados, entonces, si los aliados, ya tenían una lectura, de cuándo, ejercer ciertas cosas, pues de ahí, es que, se va dando ese empate, y después, quizá, como lo apunta Lino, y dice, bien, es solamente una idea, puede ser que Cortés, haya, se haya quedado sorprendido, con la exactitud, o con la benevolencia, de hacer caso, de los pronósticos, hechos por los tonalpoque, y entonces, haya decidido, seguir, digamos, en lo, en, de forma clandestina, pues, un ritmo, pero, pero veo muy difícil, que, para el tiempo, de Cortés, haya podido, entender, completamente, lo que se le proponía, cuando, los tonalpoques, le daban una lectura, mántica, de los días, por así decirlo, y lo dice bien, este, el doctor, el Huicaya, dice, es una propuesta, que a veces genera, que nos quieran, aventar tomates, ¿no? Pero igual, tenemos que considerar, que para el tiempo, de Cortés, la mentalidad europea, todavía no había dado el salto, para comprender la astronomía, eso ya fue hasta Galileo, estamos hablando, en 1564, estamos hablando, que, que, la transición, que Europa, va a generar, para poder crear, esa mentalidad, abierta a la matemática, y a la astronomía, se va a dar, en un tiempo de maduración, pero en Italia, no en España, por mucho, que le querramos, conceder a Cortés, incluso, aunque haya sido, un personaje culto, todavía, su cultura, no estaba definida, por el estudio, de la astronomía, ni de la matemática, recordemos, que, la parte de España, donde crece, Cortés, aunque tenía, una, ligazón, con, con, la parte asturiana, y tenían, una conexión, con Francia, era una parte, dominada, por la iglesia católica, pero además, de la iglesia católica, por el pensamiento romano, entonces, ellos todavía, no estaban listos, para poder, calibrar ciertas cosas, que como bien lo dijo Gastón, ni nosotros, todavía, con el rigor, del estudio, a veces, nos quedan claras, ciertas cosas, yo creo que, la tesis del hino, es muy interesante, y habría que seguirla, alimentando. Ok, muchas gracias, este, yo lo gusto en verte. Gracias, igualmente, César, Israel, está levantando la mano ahí. Hola, hola, acá no todavía, un comentario, a este respecto, este, yo creo que, no hay que, asumir, que Cortés, fue más culto, de lo que fue, ni que fue, más, ni que fue, menos prejuicioso, de lo que seguramente, fue también, por ser, europeo, por ser, católico, por ser, lo que es, ¿no? pero, si algo le tenemos que, asumir, o reconocer a Cortés, es que fue una persona, muy ambiciosa, y muy práctica. Yo les, podría, proponer, ¿no? Que, que más que ver un Cortés, que, se interesó, genuinamente, ¿no? Si es que no lo queremos ver, la, la figura de Cortés, nunca va a ser, este, o más bien, va a costar mucho trabajo, que cambiemos la mentalidad, es el malo del cuento, y los seres humanos, necesitamos malos, porque, necesitamos malos, o sea, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Pero, más allá, de que, de que, no se pueda cambiar esa idea, precisamente, asumiendonos, a que fue un tipo, ambicioso, un tipo, este, despiadado, lo que ustedes quieran, ¿no? Si él descubrió, que, la, la cuenta calendárica, le podía dar, cuestiones, prácticas, y cuestiones, bien concretas, a lo mejor, a él no le interesó, nunca, vamos a decirlo así, la, la, la espiritualidad, que puedes tomar, pero le pudo haber interesado, la parte, que te permite, manipular, y mover, los hilos, ¿no? Yo lo puedo ver así, yo lo puedo ver, no como una, una persona, genuinamente, o, o totalmente interesada, y, y que se quiso, empapar de la cultura, quizá no, pero si él, en su mentalidad, tan práctica, y tan ambiciosa, que tenía por lograr, lo que no iba a poder lograr, en España nunca, y por conservarlo, además, si encontró, una herramienta, un arma, vamos a llamarlo así, que le pudo haber dado, ventaja sobre, lo que sucedió, yo creo que la pudo haber utilizado, y yo creo que no es necesario, repito, que asumamos que Cortés, fue más culto, o más, este, bondadoso, más inteligente, no es necesario, sencillamente, hay que ponernos en sus zapatos, un tipo que quería, sacar algo, ¿no? Algo, para, para sí mismo, y, y encontró la herramienta ideal, y yo creo que también, esa, esa parte pudiera ser una, una teoría plausible, más que, dotar a Cortés, de situaciones, que pues a lo mejor no tuvo, o que nos va a costar mucho trabajo, asumir que tuvo, ¿no? Pero, los datos están ahí, duros, puros, y yo creo que, es, es, es importante reconocer, que no necesitas, ser un, un amante de la cultura, para, obtener o ganar, algo, que tú estás buscando, a través de, el uso y el manejo, de la propia cultura, ¿no? Yo, así lo, así lo podría yo, asumir, ese es el comentario que quería dar. Gracias, bueno, y también le funcionó, que 500 años después, seguimos hablando de él, aquí estamos reunidos. Claro, y aquí está, el episodio justamente, de Atonaletsin, y Tlamapanatsin, ¿no? Como, como una, uno de los ejemplos, de que sí hubo contacto, en ese sentido, y por otro lado, lo que hace rato, se mencionó de manera, muy, muy pasadita, y que no podemos también dejar de lado, es que ya llevaban muchos años, funcionando ellos en las Antillas, y sabemos que los taínos, los caribes, y todas las, las, las tribus, y los pueblos que vivían en esa, en esa parte, también pertenecen al círculo de influencia, de, de, de Mesoamérica, y particularmente, de los mayas, ¿no? Por lo que podemos imaginar, especular, que ya desde mucho antes, de, de, de llegar aquí a, a la tierra, pues al continente prácticamente, este, pudieran que ya hubieran tenido alguna, alguna información, ¿sí? Evidentemente no nos van a decir todo de la historia, ¿no? Hay partes que se las guardan para sí, porque aquí hay madornarse, pero evidentemente, sí, este, algo, algo había en Cortés, algo sabía, que logró, y aquí lo estamos poniendo en evidencia, logró ceñirse a esta, esta cuestión, y tomar ventaja de ello. Claro. Gracias, Gerardo. Ramón. Ramón levantó la mano, ahí, Ramón. Adelante. Buenas, buenas noches a todos. Buenas noches. Antes que nada, quiero decirles que, es un honor, es un orgullo, el trabajo que ustedes realizan, en el conocimiento, del, y el uso de los calendarios, tanto, a lo mejor aquí me regañan, pero bueno, el calendario, este, el, el, el de las veintenas, ¿no? Que al final es el mismo calendario. Este, es un anhelo, y una idea seductora, pensar, desde los tiempos, pretéritos, hasta los nuevos, la búsqueda de un método, para conocer el destino, influir en, en él. La historia, nos ha dado muchas lecciones, es un sueño largamente acariciado, el que, los antiguos mexicanos, hubieran diseñado, un instrumento, preciso, para poder, entrever, el futuro, e influenciar sobre él, es muy halagadora, pero, creo que también, viendo la vida de Cortés, su final, tampoco fue muy buena, a pesar de que, pues hizo famoso, ¿no? Yo creo que habría que señalar, que más que una conquista, él la encabezó, una, una pelea interina, entre las diferentes etnias, esa no fue una conquista, fue, el odio sistemático, de unos contra otros, de los mismos mexicanos antiguos, me gustaría creer, y ese es uno de, de las cosas, que más me atrae, el poder estudiar, todo lo que ustedes, nos han estado enseñando, he leído ya, el libro del, del ingeniero Morlán, seguido platicamos por ahí, he tomado, las clases con, el profesor, este, y Huicaya, con el doctor, sigo, lo más puntualmente, que puedo, el, la lectura del tonal, todo el diario, que están haciendo, un gran esfuerzo, y que también, creo yo, que eso es una forma, de ofrendar, ¿verdad? Desmañanarse, también es ofrendar, este, y han hecho, una gran ofrenda, pero, siempre queda, esa situación, de si, alguien ha sido capaz, algún grupo, como los chinos, los egipcios, y tantas y tantas, los celtas, y tantas, han sido, y entre ellos, los mexicanos, han sido capaces, de diseñar, un instrumento, que permita conocer, el futuro, influir sobre él, y que sea preciso, me gustaría pensar, que son los mexicanos, pero todavía, hay camino, para poderlo, establecer, y, y creo que, puede ser, que algún día, sepamos todo esto, les agradezco mucho. Gracias Ramón. Muchas gracias Ramón, muchas gracias, sí, pues, gracias. La ofrenda, pues, la podemos hacer todos, la ofrenda, el, el, el legado, pues, y el esfuerzo, que, que hace, el que sea, ahí está, si es, César, el maestro Gerardo, pero esa pizquita, de respuesta, que te da, para hacerla fructífera, es, no tan solo, que la apliques, o sea, sí, pero más allá, es que tú lo puedas, compartir con tu familia, si, si tenemos este tesoro, y, y no se lo enseñamos, a los hijos, a los niños, a la siguiente generación, si, si, si nosotros, tenemos esta ofrenda, ¿para quién es la ofrenda, entonces? Si, si nosotros, entendemos, ya sea que la, las profecías, y todo, todo esto, nos sitúa, de una forma más científica, la forma de predecir, y no, no solamente, eh, dándole esa importancia, a algún ser, que, que de repente, nos va a escoger, y nos va, a decir todo lo que va a pasar, porque sería muy afortunado, quien, quien le sucediera así, aquí, cualquiera de todos nosotros, solamente por asomarnos, al sistema, podemos prever, qué es lo que va a suceder, qué va a venir, y, pero de una forma proactiva, donde no te vas a cruzar de brazos, y decir, pues eso tiene que pasar, y ya, son designios del espíritu, no, la interacción, donde tú formas parte, de este sistema, yo creo que además, de, de hacerlo, de darle el uso, le da la honra, eh, el honrar a nuestros ancestros, es utilizarlo, obviamente, y el hecho de que nosotros, entendamos esto, y que todavía sea, la punta del iceberg, y no nos esperemos, a conocerlo todo, para compartir, yo creo que, es la invitación, a que todos lo estudiamos, es lo que, lo que yo pudiera, muchas gracias, muchas gracias Gastón, este, ya nos extendimos, nada más, este, la palabra, yo lo te cuento, y creo que, adelante, sí, este, pues nuevamente, gracias por la, la apertura de los micrófonos, y complementando, lo que dice, el profesor, y el huicaya, complementando, creo que también, es, a veces un, digamos, un exceso, concederle, todo a cortés, como, pues, solamente, un ser, de, de, de mucha ambición, y, y práctico, a su lado, estaban, los pueblos indígenas, recordemos, que hizo alianzas, con, los, las, las caltencas, y con, muchos otros, pueblos, y naciones, que, pues, tenían, sus propios conflictos, viejos o nuevos, para el tiempo, en el que cortés, se asume, como un eje de batalla, pues, muchos tomaron, un, un lado, y muchos apoyaron, otros no, pero, eso, eso no está escrito, porque no era la forma, de escribir, de, de, los, primeros, digamos, narradores, si bien la palabra, history, en inglés, ahora que estás ahí, en, en Chicago, César, la palabra, history, si tú la divides, en his, y luego, un guión, y luego, story, también quiere decir, su historia, o sea, no la historia en general, sino la historia, que cuenta cada quien, entonces, la forma de narrar, los hechos, de, los, primeros informantes, de lo que sucedían, en estos territorios, pues, era esa, era, una particularización, de ciertos hechos, y bueno, en esa particularización, se negaba la presencia, la alianza, la participación de los demás, que es lo que hace Cortés, pero a su lado, pues, siempre estuvieron, nuestros pueblos, también participando, de esa batalla, entonces, lo que hizo Cortés, también se debió, a la participación, de los tonalpó, que es, de los, este, líderes, de otras naciones, de las mujeres, de los muchos, muchos, este, médicos, que había alrededor, arquitectos, ¿por qué? Pues, porque así es la guerra, entonces, este, creo que esa parte, la señaló, Lino, y creo que hay que tomarla en cuenta, estamos, leyendo al personaje, más no, la gran pintura, que representa, toda la historia, de nuestros pueblos, entonces, yo creo que habría que, abrir un poco más, el, la mirada, y entender que, al lado de Cortés, pues, también había otros ambiciosos, o también había otros, que aprovecharon el momento, para poder, servir a sus propios intereses, entonces, la historia es un poquito más grande, pero la calendárica, ahí está, si la tomó, consciente o inconsciente, ahí está, y eso es un hecho innegable. Gracias. Ahí están los números, ahí están los astros, ahí está Venus, ahí está la cronometría, y ahí están los textos, que dejó Cortés, ¿no? Pues, este, no sé, si ustedes quieren comentar algo más, o ya empezamos a despedir la, la sesión, este, querido amigo Gastón, que ya nos extendió. Pues yo creo que sí, ya nos extendimos, era muy cortita la información, pero, bueno, a mí me da gusto darle este refresh, y buscar de, de, diferentes formas, hacer las cosas de, de una forma distinta, eso nos integra, y, y, pues esperemos más, ponencias de este tipo, nos gusta, pues continuar con el, con, con el avance de, del personal, de cada uno de todos nosotros, y yo creo que, vamos a poder, este, aportar cada vez más, de, no tan solo de una sola arista, de, de diferentes perspectivas, un solo tema. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue en Facebook, que, que estuvo presente, en, en este, en esta transmisión, leeremos sus comentarios, que nos están escribiendo, aún todavía, ahí, y, bueno, voy a leer uno que se, se ve muy grande, Eje Catcoar, a Tezquema, se tiene noticia en directo, de Segura, de un memorial reservado, dirigido a su hijo, con Gonzalo Cano Moctezuma, que Juan Cano había escrito, en mil quinientos cincuenta y cuatro, sobre tres crímenes, de Hernán Cortés, violó, a Dalia Isabel, mató a su prima, etcétera, bueno, son datos, históricos, escríbanos, cosas que tengan referencia, a lo, a lo expuesto, y con todo gusto, los vamos a leer, muchas gracias, Tere, muchas gracias, Isra, que anda por ahí todavía, gracias Gerardo, gracias, y todo nuestro agradecimiento, también a, a su amigo, y de Marstian, y también, César Morlán, este, por, por esta, información, y pues, seguiremos, avisando con anterioridad, cuando tengamos estos, jueves de calendárica, esperemos que, que sea por lo menos, cada quince días, como lo hemos estado haciendo, y pues, un placer, muchísimas gracias, si alguien quiere, este, decir alguna, palabra, este, para despedir el programa, pues, con todo gusto, y si no, pues les deseamos, muy buenas noches, seguimos en contacto, los invitamos a las cinco cuarenta y cinco, todos los días, lectura del tonal, para conocer también los arquetipos, todo lo, lo que, lo que hoy, eh, llegamos a, a, a parafrasear, de Quetzpálin o Lagartija, lo hacemos, todos los días, hoy es un día, Nahuitekpat, y bueno, mañana ya nos toca el Kiakua, así que, eh, es un gusto, pertenecer a este movimiento, que ya es el conjunto, de todas las agrupaciones, y calmecas, en lo que nosotros llamamos, la nueva calendaria, muchísimas gracias, que tengan un excelente descanso, gracias, buenas noches, gracias, bonita noche, buena noche,